hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del bugatti chiron lego technic bueno y como dice el título esta noticia hypercar super realista escala bueno lo último de la francesa bugatti es este chiron de lego que esa escala 1 8 y formado por más de 3.000 piezas y tiene un nivel de detalle muy sensacional y bueno desde luego no se trata de ningún juguete y bueno ya vayamos con el auto bueno desarrollo en estrecha colaboración con la francesa bugatti automobiles ss busca capturar la esencia del coche super deportivo con un pero con un tamaño escala y tiene 56 metros de longitud 25 de ancho y 14 de altura incluye una carrocería aerodinámica y llantas decoradas con el logo de la marca neumáticos de perfil bajo y bueno y también tiene freno de disco el interior tiene una caja de cambios técnico de 8 velocidades con levas en el volante que que está rematado con el famoso emblema de la francesa bugatti también se incluye una bolsa de viaje entre los componentes de esta maqueta que son los más llamativos destaca un alerón móvil así como el motor w16 que tiene pistones móviles y este bugatti chiron estar está realizado a escala a decir 1 8 incorpora la clásica combinación azul a 2 azul a 2 todos 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 típicos de la marca que se complementan con adhesivos para dar más realismo a esta maqueta en total este chiron de juguete tiene tiene como piezas 33 mil 599 bloques característicos de lego el set se entrega en una caja de lujo junto a un folleto en color para coleccionistas con instrucciones de construcción detallada tiene un precio de ciento o sea cuaren quiere decir tiene un precio de 419,99 euros y ya está disponible y bueno eso es lo que quería decir eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao